El grito me han visto por los cerros Hacen muy morro el barco lo navegó El título y la escuela se las dejo Pero ya te envergiza y con dinero Escucha el 5-0 zumba Por las carreteras, las carreras y en la rumba Mi puerta de lumbra, pocos se acostumbran De lo malo, poco y mucho, vamos pa' las rutas X3 manejo, seman los consejos De buenos reflejos, no te arreglo pendejos Si me mira relax, deje disfrutar un rato Yo no me hago cargo de corrientes, caga palos Me doy cuenta que a quien incomoda mi presencia Y a quien no se aline yo me le paso de perca Cuenta, regresiva la que se la activa Y mucho cuidado si es que valoro eso Con el blue que tengo, el Mercedes llego Vecido de negro, los guatas sus pegos Vergo a mis ancudas que me he cuidado de malas Siempre me distingue mi lealtad y la palabra En México me han visto por los cerros Deseo y borro el barco lo navegó El título y la escuela se la cegó Pero yo ando en vergüenza y con dinero Soy reservado y con pocos me llevo, me gusta la exclusividad Y si de vestir se trata Burberry o Gabana lo se combinar Soy fan de la velocidad En chinga me verán pasar Y si quiero desestresar Voy y me le subo al canal No te preocupes es normal Que quieras ser como yo Tu morrita ya me vio y en cuarto se deslumbró Mi cadena de San Judas se que llamo tu atención Más no la cargo por eso simplemente es protección Y los que jugaron más Donde están que no los miro Les pasó bien chicoteado Arriba del deportivo Vámonos de party que la fiesta que no pare Traigan botes de cerveza y márquenla a mi compadre Con mi dama por un lado siempre ando bien elegante El 26 es mi suerte que siempre de acompañarme Que siempre de acompañarme Pues donde quiera que yo ande Que siempre de acompañarme Pues donde quiera que yo ande Y ahí le va compadiego